¿Qué tal? Un feliz día para todos, esto es Cryptonomy y bienvenidos a una entrega más Hoy quiero compartirles una información que es de mucho valor, espero que al final del video usted sienta que invirtió su tiempo y no que lo malgastó viendo contenido basura Esta información que les voy a compartir en el día de hoy nos va a permitir primero capacitarnos, informarnos, acercarnos un poco más a una forma más fácil, más didáctica, más entendible de navegar sobre el mundo cripto y entender conceptos que es muy posible que usted nunca había escuchado o no haya tenido contacto con ellos, entonces sin más preámbulo, antes de entrar en materia no olviden suscribirse al canal, regalarme ese Firulike que ayuda muchísimo que el contenido de valor se pueda seguir evangelizando y dando a conocer a más personas, ya podemos llegar a tener videos de más de mil reproducciones y esto para mí es grandioso y gracias por todo el apoyo por todos esos likes que usted le da, por recomendar el canal a otras personas eso me ayuda muchísimo entonces sin más preámbulos entremos en materia quiero hablarles hoy de un tema que se llama finanzas calculadas o calculate finance si usted llega por primera vez al canal recuerde que mi nombre es Freddy mi intención y mi propósito no es otro que compartir con ustedes información de mucho valor que les ayude a crecer, a apropiarse del conocimiento a usarlo y a entender qué están haciendo y por qué es tan importante que empiecen a familiarizarse con estos conceptos que empiecen a usarlos que empiecen a migrar algo de su liquidez y de su capital para protegerse de lo que el sistema financiero mundial está haciendo con la moneda fiat des en cuenta que como preámbulo quiero decirles las monedas fiduciarias o monedas fiat han perdido más del 95% de su poder adquisitivo en los últimos 50 años solo piense usted allá en su país de donde esténme escuchando cuánto podía comprar con 100 mil pesos por ejemplo en Argentina en Perú, en Colombia cuánto compraba hace 50 años con 100 mil pesos y cuánto compra hoy con 100 mil pesos o con 100 dólares miremos, pongámoslo como la tasa internacional la moneda internacional con un dólar el poder adquisitivo del dólar en los últimos 50, 60 años ha perdido más del 90% de su poder adquisitivo una forma de protegernos contra esa barbarie porque es una barbarie nosotros si tenemos que entregar nuestro trabajo esfuerzo, conocimiento fuerza, dedicación por un papel que cada día vale menos y que la única forma de protegernos contra eso es teniendo activos de reserva como el oro, la plata y obviamente el mundo cripto entonces vamos a entrar en materia qué son las finanzas calculadas y por qué Cuyira está apostándole a algo impresionante y va a ser para mí un suceso en el 2024 con esto que está haciendo entramos a fondo entonces sin más preámbulos si usted está interesado en aprender cómo funcionan las herramientas de intercambio para que puedan navegar por las finanzas calculadas está en el lugar correcto las finanzas calculadas están revolucionando la forma en que los inversores entran y salen de las posiciones al tiempo que les ahorra tiempo para contrarrestar la toma de decisiones emocionales recuerden que aquí no se pueden incluir las emociones aquí usted debe sacar de la ecuación las emociones porque fácilmente lo pueden hacer cometer errores apresurarse perder dinero y por eso hay que sacarlas de la ecuación también a través de una automatización previa y posterior al intercambio estamos construyendo la ruta más inteligente para el éxito de una inversión es una solución totalmente innovadora que proporciona a los usuarios la confianza y sobre todo la conveniencia para tomar mejores decisiones en su participación del mercado cripto entonces ¿por qué usar finanzas calculadas? primero es la forma más inteligente de entrar y salir y aquí vamos a verlo un poco más a fondo entrar y salir de posiciones en el mercado de valores puede ser una tarea difícil de dominar puede hacerse usted esta pregunta ¿cuándo debo comprar? ¿cuándo es un buen momento para seguir comprando? ¿cuándo debería tomar ganancias? yo sé que más de uno allá en su casa se ha estado haciendo estas preguntas durante el tiempo que haya estado interactuando con cualquier tipo de mercado financiero ahora tenemos la solución a estas preguntas con CALC así se llama el proyecto que nace en la blockchain de Cujira o dentro del ecosistema de Cujira mejor y está diseñado para que lo ayude a usted a tomar mejores decisiones cuando se trata de entrar y salir de posiciones estos algoritmos que son empleados para esta herramienta están diseñados para proporcionar respuestas más precisas y posibles con CAL usted puede estar seguro de que está tomando la decisión más inteligente con respecto a sus inversiones entonces con CAL también uno elimina las emociones de esta ecuación como se los decía hace un momento porque está utilizando el poder de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático a través de finanzas calculadas los inversores pueden tomar estas decisiones sin la ansiedad sin la atención del FOT o del FOMO como es casi siempre lo que ocurre como les decía lo más importante y lo que más agobia a una persona que entra en el mercado cripto que hace trading o que es inversor es saber cuándo es el momento adecuado para comprar y cuándo es el momento adecuado para tomar ganancias o utilidades este es el gráfico de Solana en una temporalidad de una semana imagínese que usted tiene una forma de saber cuándo entrar aquí y cuándo vender aquí sin que sus emociones interfieran y sin que sus emociones le jueguen una mala pasada normalmente cuando vemos una caída como esta gente sale corriendo y vende y resulta que hace un rebote y sube otro poco ¿cómo hacer para no perdernos esas oportunidades? pues eso es lo que vengo a compartirles con Calc y nos va a permitir como tercer punto ya habíamos visto este eliminar las emociones de la ecuación el tercer punto es ahorrar tiempo y energía el uso de Calc le permite a uno ahorrar tiempo y energía porque automatiza el proceso por usted le permite eliminar la necesidad de revisar una amplia información hacer investigaciones análisis revisar estrategias indicadores etcétera todo eso lo fatiga a usted y lo confunde y ante tanto análisis nos da parálisis entonces ante tanta información a veces lo que mejor podemos hacer es no actuar y ¿cómo ahorramos tiempo y energía con Calc? estrategias de inversión automatizadas lo que le permite a uno basarse en algoritmos de aprendizaje automático y esto significa que no necesita dedicar mucho tiempo en investigar analizar mercados tomar decisiones de inversión la plataforma ajusta automáticamente su cartera en función de las tenencias del mercado y le ahorra tiempo y energía intercambios recurrentes la plataforma le permite hacer swaps recurrentes dentro o fuera de activos criptográficos facilitando el uso de sus algoritmos para este tipo de tareas y así elimina la necesidad de estar monitoreando su cartera de forma continua y manual para realizar estos cambios y por último estrategias de inversión personalizables Calc le permite a uno personalizar su estrategia de inversión en función de sus objetivos financieros establecer su tolerancia al riesgo y determinar el horizonte de su inversión esto significa que puede establecer una estrategia de inversión que se alinee con sus objetivos ahorrándole tiempo energía y garantizando que sus inversiones satisfagan sus necesidades yo sé que esto suena demasiado utópico demasiado bueno para ser verdad pero ya vamos a explicar por qué está funcionando entonces este es el gitbook en el que podemos encontrar toda la información pero no me voy a poner a leerles todo acá simplemente les leí esto como la introducción de por qué es tan importante ahora voy a pasar a mostrarles cómo este índice de miedo y codicia es lo que rige el mercado cripto desafortunadamente los traders pierden en un 80 85% ¿sabían eso? las estadísticas no mienten los números no mienten si usted entra y busca eso se va a dar cuenta que el trader el apostador entra y pierde solo el que es inversor el que se toma el tiempo analizar educarse formarse capacitarse utilizar herramientas tecnológicas que le ayuden a sacar de esta ecuación sus emociones son los que pueden prosperar y son conscientes de que eso no se hace de la noche a la mañana y que las mejores cosas de la vida toman tiempo entonces entremos en materia de qué es Calc Calc es un proyecto que nace dentro del ecosistema de Cuyira y esta es la página principal aquí nos muestra bienvenido a Calc y lo felicitamos por hacer esta gran elección aquí vemos algo que es muy interesante voy a ponerlo en español para que usted pueda ver este este disclaimer o esta alerta para que todos entendamos que los mercados financieros ofrecen una experiencia similar al jardín y básicamente hay como un comportamiento de rebaño y el rebaño es que cuando hay fomo o hay miedo o hay codicia la gente se comporta como un rebaño siguen a las masas siguen las tendencias siguen los trending y no miran analizan y son esas personas que en un gráfico como este compran aquí y venden aquí que es exactamente lo contrario de lo que hay que hacer entonces aquí la pregunta al millón siempre es como saber cuando comprar cuando vender y es lo que esta plataforma nos va a ayudar a hacer y lo hace de una manera magistral como ya lo vamos a ver entonces primero entramos aquí en el menú de crear estrategias y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para mostrarles bien como funciona esto y lo voy a hacer con la herramienta gráfica para que usted se ubique muy rápidamente con calc como puede empezar a operar como puede empezar a probarla siempre recuerden probar primero antes de y las pruebas háganlas con un capital que ustedes se puedan permitir perder para que no estén estresados entonces esta primera parte que aquí se titula acumulación estrategias de acumulación es la primera parte de todo el cuadro de estrategias y esta segunda parte que se llama tomar utilidades o tomar profit es la segunda parte de este cuadro de estrategias entonces miren lo interesante tenemos unas estrategias para acumular que es algo que se debe usar cuando el mercado está cayendo o cuando el mercado está consolidándose y tenemos una serie de estrategias para usar cuando tenemos un bullrun y el mercado se dispara con una tendencia alcista ahí es donde empezamos a utilizar las estrategias para tomar profit y sacar beneficios entonces miren lo interesante tenemos cuatro estrategias para acumular cuatro estrategias para tomar beneficios ustedes podrían decir pero es lo mismo no no porque este estándar DCA es para entrar DCA para salir algoritmo DCA plus para entrar algoritmo DCA para salir way scale de entrada de salida streaming swap streaming swap ya entonces aquí es donde empezamos a ver cómo funciona esto lo importante es saber entrar lo importante es saber salir ya y en este escenario es muy clave que nosotros tengamos en cuenta que cuando el mercado nos muestra una gráfica como esta que estamos viendo aquí de Solana voy a ponerla en una temporalidad de un mes para que podamos verlo un poco mejor yo aquí lo invito a que usted se dé cuenta que hay mucha gente que se la pasa perdiendo su tiempo y energía con indicadores indicadores que el RCI que el MACD que las barras de Bollinger etc 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 todos esos indicadores son una mierda no se confunda con eso no se enrede con eso no se confunda porque nos están mostrando el pasado usted estará de acuerdo conmigo que hoy si pongo esto en una hora nadie absolutamente nadie sabe que va a pasar en la siguiente vela o como se forma la siguiente vela y ahí es donde todos estos sistemas indicadores nos engañan y no sirven para un carajo perdón por la expresión pero es así porque nos están mostrando lo que ya pasó todo esto es pasado estarán de acuerdo conmigo que hoy 8 de febrero de 2024 desde las 12 del medio día para atrás ahora en que estoy grabando este video como lo ven aquí 12 y 19 todo esto ya es pasado pero la pregunta al millón es qué va a pasar en la siguiente hora para dónde va el mercado va a seguir bajando va a seguir corrigiendo o va a rebotar y va a ir para arriba esa es la pregunta del millón y muy pocos saben es más puedo decir que nadie sabe qué va a pasar hay unas formas en las que uno se puede preparar que digamos que son con el libro de órdenes si usted ve el libro de órdenes en cualquier exchange y ve la acumulación de la fuerza vendedora que está en rojo y la fuerza compradora que está en verde usted puede agruparlos acá por montones por decirlo de alguna manera por grupos y ver cómo está la fuerza vendedora versus la fuerza compradora y de esta manera se establece el el split que es lo que tenemos aquí el precio actual pero de resto no hay otra forma o sea la forma en que realmente podríamos saber qué va a pasar en la próxima hora es aquí con el libro de órdenes el order book y muy poca gente habla del order book esta estrategia de calc va directo al order book si porque nos muestra toda la fuerza compradora nos muestra toda la fuerza vendedora pero él ya analiza eso por nosotros y eso nos ofrece el primer algoritmo no los voy a analizar todos porque sería un video de 3-4 horas pero voy a explicarles aquí cómo con un sistema DSA para que todos lo vean el algoritmo DSA aquí lo explican muy bien aquí nos explican las las tres estrategias si el el dólar cost Average el algoritmo DSA plus y el weight scale swap que es este si nos muestran el poder de reinvertir y cómo hacerlo entonces aquí lo importante es que usted entienda cómo funciona el promedio de costo en dólares básicamente es que este es un algoritmo que usted establece un inicio y un final y él le va comprando a medida que el precio va cayendo por eso es acumulativo estamos viendo cómo utilizar la primera estrategia de acumulación como lo veíamos acá estas son las estrategias de acumulación entonces la idea es comprar cada vez que el precio de un cripto activo va decayendo y uno le puede decir que no lo venda solo que compren y ya cuando veo que la tendencia al mercado cambia pues abro un estándar de salida para tomar profit y ya le digo empiece a vender cuando llegue aquí y siga vendiendo un 5% cada vez que vaya subiendo el precio por ejemplo entonces ese tipo de reglas y de programación son las que a mí me permiten pensar muy bien una estrategia la configuro la parametrizo y chao me olvido de esto saco las emociones del sistema y dejo que sea el algoritmo de inteligencia artificial y de aprendizaje machine learning que sea el que vaya trabajando en esto ¿cómo funciona esto? yo establezco una stable coin todo se inicia en una stable coin y se termina en una stable coin porque la idea es no quedarse con un cripto activo para que no tenga que sufrir la volatilidad del cripto activo si usted arranca en una stable coin digamos que pone 500 dólares acá obvio aquí en este momento para efectos de la grabación no tengo conectada ninguna wallet ni fondos en esa wallet pero lo que quiero mostrar es que aquí usted escoge el asset digamos que usted quiere trabajar con Kujira que está en un periodo en el que va a crecer Kujira va a poder hacer como mínimo un 5x de aquí al bullrun entonces se conecta usted con su wallet de de Kepler o con la Lib Wallet y empieza a hacer esto entonces como funciona esto el que es el DSA desde la creación de las criptomonedas e incluso el mercado de valores las personas han tratado de comprar cuando el precio cae y vender cuando el precio sube eso es lo más oportuno y lo más sensato por hacer entonces en ausencia de una predicción del futuro esto ha demostrado ser difícil incluso para los inversores profesionales que pasan todo su tiempo estudiando el mercado en otras palabras pocos tienen éxito con una estrategia o con esta estrategia ¿cuál es la alternativa? entrar con un costo promedio en dólares o DSA si está conocido por DSA por sus siglas en inglés Dólar Cost Average tanto el espacio criptográfico como el ámbito de mercado valores se refiere a invertir constantemente una cantidad pequeña y fija de dinero que con el tiempo puede producir mejores resultados al tiempo que le ahorra los nervios y las emociones de estar ahí como con ese vértico de qué va a pasar ¿cuáles son los puntos claves de esta estrategia? es una estrategia que asigna una suma fija de dinero en stablecoin y unos intervalos regulares para comprar el activo esto se hace con la esperanza de reducir el impacto de la volatilidad del precio de los activos y reducir el costo promedio por token con el tiempo el método de DSA es una estrategia de acumulación probada y popular tanto en los mercados financieros tradicionales como en el mundo criptográfico CAL ofrece una personalización adicional si desea un control adicional sobre su estrategia DSA es una excelente manera de acumular un activo a lo largo del tiempo mientras asume menos riesgo también puede elegir lo que desea que suceda después de cada intercambio por ejemplo hacer que sus activos se apuesten automáticamente en su nombre y aquí ya nos dice cómo crear una estrategia y nos manda a la app que es lo que estamos viendo acá entonces es tan sencillo como eso coloco mi stablecoin coloco el activo con el que quiero trabajar voy a conectarme aquí a mi kepler para poder mostrarles algo más de lo que estoy viendo en este momento porque nos quedamos cortos y la idea es que usted se lleve la información lo más completa posible también la idea es que si quieren que profundice sobre esto en un video ya es solo las estrategias pues lo hago pero en este primer video es muy complicado porque la idea es poder mostrarles si aquí como no tengo fondos en este momento no me voy a dejar ver digamos que acá nos muestra en el tutorial cómo funciona entonces escogemos el asset como lo estamos viendo acá digamos que Rapid Ethereum y el ejemplo de salida del DCA sería del revés entonces el activo que elegí y que me lo pase a stablecoin y aquí nos va mostrando cómo funciona la estrategia cuál es el ejemplo yo quiero que compre cada dos horas una pequeña fracción de Rapid Ethereum y le pongo 50 dólares para que trabaje y le digo que lo haga en el espacio que le tome completar 10 dólares pueden ser horas pueden ser minutos pueden ser días así de simple y ya que una vez que lo tenga acumulado yo creo la estrategia de salida pero entonces no me agoto tener que estar viendo gráficas estar poniendo órdenes quitándolas sino que ya automáticamente el bot lo va a hacer por mí la plataforma lo va a hacer por mí cuáles son las características avanzadas aquí nos muestra cómo hacerlo les dejo los enlaces en la descripción del video para que usted se tome el tiempo lo mire lo lea realmente es muy simple de hacer afortunadamente lo hice con mi con mi safe pal pero en este momento donde estoy no la tengo a mano no puedo mostrarles lo que ya hice para eso si ustedes están de acuerdo y lo piden hacemos un video específico de cada de estas estrategias mostrándolo con inversiones reales y la idea es que no salga muy largo el video por eso quise contarles de esta estrategia genial de este portal genial aquí nos va a mostrar las estrategias pro estas son de pago si estas si tienen un cobro adicional que pues si usted lo quiere asumir pues está bien le va a mostrar el resumen de las estrategias que ya tiene activas le permite hacer un bridge con otras redes como axelar utilizando el bridge de ellos el crochet utilizando el IBC de cosmos para hacer inversión desde moneda fiat con Kado y utilizando la stablecoin de USKey y haciendo bridge con Squid y aquí está el learning hub que es donde se encuentra todo usted puede aquí revisar el material inclusive hay videos tutoriales de cómo hacerlo paso a paso si usted puede entrar acá y ver todo el paso a paso de cómo funciona es algo bastante simple pero si si levantan la mano más de 100 personas hacemos un video específico de cada una de estas estrategias no me quiero extender más quería contarles de esta plataforma es un éxito logrado de Cuyira y las cifras hablan por sí solos ustedes pueden ver en las redes sociales pues el éxito que están teniendo los números no mienten el tema es que yo aquí abrí de una la página de la app pero en la página principal de Calc déjenme en un momento se las muestro ya para para cerrar cómo está como la introducción de lo que hace este este portal las aplicaciones de uso y la forma en que ya les ha permitido ayudar a muchas personas a entrar en el mundo cripto sin tener conocimientos profundos sin tener que pues hacer maniobras entonces este es el el camino más inteligente para entrar y salir de posiciones ahí lo resume todo si esta es la forma más inteligente de entrar y salir porque tiene una inteligencia artificial que le ayuda a determinar cuándo es el mejor momento para entrar y cuándo es el mejor momento para salir aquí yo les dejo la información para que ustedes lo vean está construido con Kujira Axelar y Osmosis utiliza el Dex de Osmosis la la blockchain de Axelar y toda la tecnología del ecosistema de Kujira aquí nos muestra también cómo podemos utilizar estas estrategias de DCA entrada salida DCA plus este es el de pago cómo podemos suscribirnos al grupo de Telegram y estar pendientes de todos los avances las emociones que estamos viendo son una una variable en la ecuación que nos pueden hacer perder como la ansiedad el estrés todo esto lo podemos eliminar con esta tecnología esto es todo lo que quería compartirles en el día de hoy los veo en la siguiente entrega si quieren un video específico de cada una de estas estrategias levantan la mano con 100 personas que digan esto hacemos el video para que todo esté completo y sea un video complementario a este a todos ustedes un feliz día nos vemos en la siguiente entrega hasta la próxima